Nueve con cuarenta y dos minutos y ya estamos en contacto con Pedro Suyón, infectólogo del Hospital de la Solidaridad de San Martín de Porres. Vamos a conversar con él y también vamos a conversar con la psicoterapeuta Liliana Díaz, a propósito de que el primero de diciembre se va a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que hasta el momento ya va cobrando veinticinco millones de vidas en todo el mundo. Doctor Suyón, buenos días, bienvenido a exitosa mañana. Muy buenos días. Sí, buenos días para que nos comente, pues pese al avance de la ciencia, estas campañas preventivas que se hacen, sin embargo, cada vez vemos que esta cifra de infectados por el SIDA se incrementa. Efectivamente, a la actualidad, por ejemplo, tenemos un reporte aproximado de 75 mil pacientes, pero positivos y obviamente alrededor de los cuales hay varios contactos que hacen que esta fibra sea mucho mayor en la realidad. ¿Qué se entiende por pacientes cero positivos? Explique, por favor, doctor. Correcto. Pacientes cero positivos es el paciente que ha sido diagnosticado por la intención del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el cual está en una fase asintomática, pero teniendo la enfermedad aún no tiene síntomas. Mi cabido es más avanzado cuando su sistema inmunológico ha disminuido, sus defensas están disminuidas, digamos a lo que denominamos fase SIDA, y en el cual sí vemos manifestaciones de enfermedad avanzada, infecciones múltiples que se ven en este tipo de pacientes. ¿Y cómo está tratando el gobierno de turno? ¿Cómo han tratado los gobiernos ese tema para hacerle frente a este flagelo? Correcto. El tema principal es hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. En ese sentido, por ejemplo, hay unas normas que la gestante, toda gestante en su control prenatal, por ejemplo, debe hacerse una evaluación serológica para hacer el descarte oportuno, desinfección y prevenir la transmisión vartical. Pacientes de programas de tuberculosis que tienen positividad para esta enfermedad, también es obligatoria hacer un descarte. En general, a demanda, cualquier paciente con sospecho tiene la facilidad de hacerse la prueba oportunamente. Y aquellos pacientes que se anotican, tanto al Ministerio de Salud como las Fuerzas Armadas y de Salud, están disponibles los medicamentos en forma gratuita para controlar, aunque no cura la enfermedad, se puede controlar con tratamiento antiretroviral. Bueno, pero también es cierto que hay desabastecimiento de los antiretrovirales, pues que son importantes para salvar la vida de estas personas. Eso es correcto. Más un tema logístico, eso de la distribución de los medicamentos, más que haya dificultad en la compra de los medicamentos. Sin embargo, cada hospital tiene una política de distribución que a veces afecta al paciente, pues obviamente. Yo, por ejemplo, también trabajo en el hospital Hipólito Unano. Acá hemos tenido mínimos problemas de desabastecimiento de antiretrovirales. Sin embargo, no es la realidad para otros hospitales en los cuales sí ha habido problemas más serios. Bueno, hay, por ejemplo, la falta de medicamentos, que son la dinasonima, la amibudina, que también son importantes para salvar la vida de estas personas. Sin embargo, falta también en los hospitales de salud y también en los hospitales del Ministerio de Salud. Otro problema también, doctor, es que les cambian las recetas a los pacientes y pues hace que el virus se vuelva más resistente. Eso es correcto. Cuando hay deficiencia o desabastecimiento de algún medicamento y tiene que llevarse o cambiarse la receta, eso obviamente genera resistencia en muchos pacientes, los cuales fracasan un esquema inicial y tienen que pasar esquemas más potentes, obviamente más caros y que generan problemas obviamente en el tema de la salud del paciente. Dígame, doctor, ¿cuánto tiempo un paciente es seropositivo? ¿Puede ser indefinidamente? ¿Hay un periodo determinado? ¿Y después de ser seropositivo, qué viene, por favor? Correcto. ¿Quién quiere ser opositivo? En promedio, en los países subdesarrollados, llega hasta la SIDA un promedio cercano a los 5 años, tiempo en el cual ya empieza a tener enfermedades oportunistas, enfermedades que solo afectan a pacientes con defensa bajas. En otros países desarrollados, ese periodo puede llegar incluso hasta 10 años o más. Pero en nuestros países el promedio es un 5 años para llegar hasta la SIDA. Lo ideal es empezar la terapia antirretroviral antes de llegar a esa fase. Ya estudios clínicos demuestran que es mucho mejor empezar la terapia antes de llegar a esos estadios avanzados de la enfermedad. Doctor Suyón, le pido, por favor, que se mantenga en contacto, no vaya a colgar, que vamos a conversar en este momento con la psicoterapeuta Lidiana Díaz para que nos diga qué papel cumplen los psicoterapeutas en este terrible drama del SIDA. Buenos días, Lidiana Díaz. Buenos días, Manuel Gisela. Bueno, el papel que cumplen los psicólogos es un abordaje para estos pacientes en cuanto al aspecto emocional. Primero, en principio, el impacto que genera un diagnóstico de VIH para cualquier persona. Debe ser terrible que a uno vaya a hacerse un análisis y le digan, oiga, usted está infectado con SIDA, ¿no? Exactamente. Es un impacto muy fuerte y genera muchas reacciones, ¿no? En la persona puede ser de aturdimiento, negación, rechazo, eso, mucho... ¿El suicidio? El suicidio es parte también de uno de los pensamientos que muchos de los pacientes lo tienen en un momento, ¿no? ¿Con qué frecuencia, pues, hay pacientes que tienden a optar por el suicidio? En sí, mira, no hay estadísticas que verifiquen o certifiquen que haya pacientes que se han suicidado exactamente por haber tenido el diagnóstico, pero que lo hayan pensado en algún momento, si la mayoría, por la misma experiencia que tengo, lo que manifiestan los pacientes cuando vienen a consulta, es que generalmente, pues, es el impacto mismo que le genera de pensar que van a morir, ¿no? El temor a la muerte, al rechazo, a muchas consecuencias que tiene esta enfermedad, le genera esos pensamientos, ¿no? Entonces, ustedes están combatiendo, se dedican a combatir o prevenir estos pensamientos que podrían ahondar la crisis de salud que ya, por el hecho mismo de estar infectados, tienen los pacientes. ¿De qué manera, de qué manera específica el psicoterapeuta ayuda a los pacientes? Bueno, en principio, el punto principal es hacer conscientes a las personas, primero, de la información que tienen que tener acerca de la enfermedad, del diagnóstico, del proceso de tratamiento, y que hay una parte que es muy importante, que es el soporte emocional que puede brindar el psicólogo a estos pacientes en todo el periodo del tratamiento, del proceso, ¿no? Primero, en un inicio, frente al impacto que genera el diagnóstico, ¿no? El ser este diagnosticado cero positivo. Cero positivo. Luego, frente a las distintas reacciones que esta enfermedad genera, y el tratamiento también, en cuanto al estilo de vida que han llevado, los cambios que tienen que tener. Y usarlo también, de repente, a que siga con el tratamiento, a que tome las pastillas. La motivación para continuar con el tratamiento. Ahora, el trabajo no es solamente con el paciente, sino también con la familia. El entorno. El entorno. Porque, como sabemos, pues, hay mucho estigma acerca de esta enfermedad todavía, a pesar de que hay mucha información, pero todavía se sigue estigmatizando mucho. Por supuesto, la gente también, las personas que padecen esta enfermedad, o el diagnóstico, tienen temor de decir que son seropositivos, por el miedo al rechazo, ¿no? A que lo señalen, o incluso mismo al rechazo de la propia familia. Claro. ¿Doctor Suyón? Correcto. Doctor Suyón, ¿podría usted comentar las palabras de la señora Díaz? Por supuesto. Es importante mencionar que el manejo de un paciente positivo, de tratamiento o no, es un manejo multisectorial. En realidad, es un manejo multidisciplinario, el cual incluye al médico, al psicólogo, a la enfermera, a la asistente social, a la nutricionista, incluso, porque necesita un soporte bastante complejo para afrontar la enfermedad. El apoyo del psicoterapeuta es muy importante desde el principio, desde que se conoce la, digamos, la noticia de la enfermedad, el afronte, del manejo, de la adherencia, el tratamiento, y eso para nosotros es un soporte importante, y eso se maneja a nivel de los hospitales como un equipo multidisciplinario. Es un trabajo en conjunto, entonces, para poder, pues, de alguna manera, apoyar a este paciente que está pasando por este momento difícil. Así es, ¿correcto? No, doctor Suñón, le pedimos que usted se mantenga en línea, porque nosotros vamos a invitar también a nuestro público para que comente ese tema. Abrimos nuestros números, 251-9422 y 467-4499. Doctora, ¿es usted doctora, Lidiana? Terapeuta, sí, psicoterapeuta conductual. Lidiana, le diré solamente porque psicoterapeuta es muy importante. Lidiana, ¿están ustedes autorizados a recetar fármacos o ya esa es otra especialidad, otra actividad? No, nosotros como psicólogos no recetamos, ¿no? En cuanto vemos que un paciente necesita una medicación especial por problemas de depresión, ansiedad o por algún tipo de trastorno, se hace una interconsulta a psiquiatría. ¿Y cuánto demora más o menos un paciente en aceptar esta realidad? Imaginamos que lo primero es el rechazo, es el temor, pues, ¿a qué va a pasar con su vida? Comentaba usted también que pasaba por la mente de los pacientes algún momento atentar contra su propia integridad. Sí, mira, en cuanto a cómo van a aceptar o cómo van a llevar todo este proceso, también es muy fundamental ver qué características de personalidad tiene cada persona, no cómo van a afrontar. Hay personas que, pues, necesitan mucho más tiempo que otras para poder sobrellevar y ver cómo van a encaminar su vida. Otros, de repente, pues, comienzan con acciones, son mucho más prácticos y dicen, bueno, pues, voy a comenzar con tratamiento, tengo que hacer esto. Eso también depende en función a cómo han llevado su vida, ¿no? Bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, pacientes optimistas y pacientes pesimistas. ¿Cuál es el porcentaje de este tipo, de esta clasificación arbitraria, por supuesto? ¿Hay más pesimistas, hay gente que llega a la depresión, que se aturde verdaderamente, o hay gente que son mayoría los que aceptan y dicen, bueno, ya tengo, ya estoy, soy cero positivo y voy para adelante? Bueno, lo que se espera es que la mayoría sea muy optimista, ¿no? Lamentablemente vivimos en unos tiempos, pues, en que la gente está con tanto estrés, ya de por sí, antes de tener un diagnóstico o de una cualquier enfermedad, pues, vienen con síntomas depresivos, ¿no?, mucha carga emocional, y esto hace que a veces un, una, el tener la noticia de un, este, diagnóstico positivo, pues, le genere mayor depresión y, por ende, pues, un poco ideas o pensamientos negativos, ¿no? Pero ahí es cuando incidimos en el trabajo, en el abordaje que hacemos nosotros, los psicólogos, para poder rescatar todas esas potencialidades que tenga la persona, para llevar esas ideas o pensamientos negativos hacia más positivos y encaminar su, su tratamiento. Bien, señora Lidiana Díaz, le pedimos que se mantenga aquí con nosotros, porque vamos a recibir nuestro primer contacto. Buenos días. Buenos días, ¿lo escuchamos? ¿Aló? Aló, señor, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, y, este, bueno, le llamaba porque justamente están tocando el tema y me preocupo bastante, y no fue Ricardo Mori, y, bueno, tal vez me esté disponiendo del tema, pero sí quiero contar esta verdad para que los que otros puedan evitarlo, este, bueno, yo he contraído esta enfermedad hace más o menos unos cuatro años, y lástima que fue un momento, tal vez, de que se me ocurrió salir a divertirme, a relajarme, por miraflores, y conocí a una chica ahí en una discoteca, y, bueno, le contamos un poco, y al final terminé teniendo unas también síntomas con ella, y no sabía, pues, al poco tiempo me sentí mal, decidí hacernos unos chequeos, unos exámenes, y ya son cuatro años que vengo con esta enfermedad padeciendo, y tal vez casi he llegado al borde del suicidio en un par de oportunidades, ¿no? Y quisiera pedirle a la doctora, tal vez, alguna consulta, pueda apoyarme, porque me siento muy mal, en la noche trato de tomar medicamentos para poder dormir, estoy con una fuerte depresión, y no sé qué hacer, no sé qué hacer realmente con esto. Gracias, señor Mori, estamos, manténganse en línea, por favor, estamos escuchando el testimonio del paciente Ricardo Mori. La verdad, sin que esto signifique ofensa, el contagio de esta terrible enfermedad es la consecuencia de una vida disipada, desordenada, eso es innegable, ¿no es cierto? No, sin ánimo de crítica, ni censura, esto es lo que nos acaba de decir Ricardo Mori. Dígame, Lidiana, ¿cómo ve usted este testimonio, lo que acaba de decir él, de esta vida relajada, de tener relaciones sexuales casi con cualquiera, con el que se le presente? ¿Qué comentario puede hacernos al respecto? Bueno, sí, parte de este problema incide también en el estilo de vida que llevan las personas, un poco, digamos, riesgosas, porque estamos hablando de un contagio en un momento de una salida por la noche, y eso, entonces lo importante, como siempre incidimos, es en la prevención, ¿no? De cómo se transmite esta enfermedad, ¿no? El uso de condones, el tratar de llevar una vida, pues, en pareja, ¿no? Más estable, y bueno, yo le preguntaría por lo que ha manifestado Ricardo, me parece, si él me dice que hace cuatro años ya está diagnosticado, ¿él ha recibido en algún momento tratamiento psicológico, ha buscado apoyo? Vamos a conversar, a ver, con Ricardo Mori, el paciente que ha dado su testimonio, se encuentra todavía en contacto con nosotros, para que le responda a la psicoterapeuta, si en algún momento ha decidido, pues, tomar esa importante decisión de acudir a pedir ayuda de un profesional que pueda, pues, ayudarlo a sobrellevar, pues, esta enfermedad del VIH. Ricardo, ¿te escuchamos? Sí, no, doctora, mire, la verdad, este, tal vez yo padezco mucha depresión, me encierro completamente, y lo peor de todo es que, aparte de la haber contraído, no sabía hasta ese momento, antes de que me dieran, y parece que tuve dos enamoradas y también las contagié, ¿no?, y, bueno, de ahí ahorita tengo una parte de que siento culpable de esas cosas, y hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de tratamiento, como le digo, y tuve, tal vez, en dos oportunidades al borde de querer suicidarme, ¿no?, porque prácticamente me sentía ya una persona inútil, una persona que no sirve para nada, ¿no?, y prácticamente esperando, tal vez, el momento final, tal vez, entonces, tuve la, tuve la, la gana, tal vez, en algún momento de hacerlo, pero, mi gracias a Dios, eh, me ayudan un poco en casa, pero no, no he recibido ningún tipo de tratamiento. Bien, Ricardo, bueno, lamentable, en realidad, lo que nos comentas, porque, bueno, tú no sabías que habías sido infectado con el virus del SIDA, y también infectaste a tus dos enamoradas, que imaginamos también deben pasar por un momento terrible. Vamos a regresar también en contacto con el doctor Pedro Suyón, infectólogo del Hospital de la Solidaridad de San Martín de Corres. Doctor Suyón, buenos días, continuamos en contacto. ¿Qué importante es que se detecte a tiempo el virus del VIH? Sí, en este caso es muy importante porque cuando hay un pronóstico precoz, y uno inicia un tratamiento también en forma precoz, el pronóstico de vida mejora prácticamente similar a la población general, es decir, puede vivir los mismos años que la población no infectada, y es que cambien sus hábitos alimentarios, sus hábitos de riesgo, y obviamente tomar el tratamiento correctamente. Eso se ha demostrado ya en muchos estudios, en lo cual es la sobrevida, es muy similar a la población general cuando el paciente logra tomar el tratamiento y seguir las indicaciones correctas del caso. Bueno, así es doctor Pedro Suyón, muchísimas gracias por participar aquí en Exitosa Mañana, ha sido muy importante su participación. Vamos a también agradecer a Ricardo Mori, ese paciente que tuvo pues la valentía de dar su testimonio para que ayude también a muchos jóvenes que lo escuchan. Vamos a escuchar las palabras finales de la psicoterapeuta Liliana Díaz. Sí, mira, yo en referencia al paciente que llamó a Ricardo, le aconsejaría pues el buscar ayuda, porque él está pasando por, como él mismo lo menciona, por una depresión, por muchos sentimientos de culpa a raíz de todo lo que está atravesando, entonces esto no es algo que se pueda manejar por sí solo, necesita ayuda y es importante que la busque para que pueda poder afrontar todo esto y poder mejorar al menos la calidad de vida que tiene. Bien, muchísimas gracias, Ana. Entonces las palabras de la psicoterapeuta Liliana Díaz, a propósito pues de que este primero de diciembre se va a conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Sí, así es, este, es terrible, pues podríamos seguir hablando de este tema mucho más, pero nos ha vencido la hora. Ahora, hasta aquí y llegamos, muchísimas gracias, señora Lidiana. ¿Quiere hacernos un alcance muy pequeño? Estamos sobre la hora. Sí, quería comentar a todos que va a haber una campaña en el Hospital Solidaridad de Surquillo de despistaje de VIH y también atención pues a los 10 pacientes gratuitas de Consejería Orientación Psicológica. Nos encuentran ahí en el tercer piso, Psicología 2. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Díaz. Muy bien, hasta aquí, exitosa mañana.